¡Aplausos! ¡Aplausos! Y aquí en el capítulo 12 Y qué bueno que muchos dejaron el cristianismo Y vinieron a los pies de Yahshua Guardando la bendita Torah Porque hubo muchos comentarios Y tú y yo sabemos Que es para el cabo del eterno No es para nuestra gloria, no Dicen, no le habíamos entendido al libro del profeta Daniel Ahora nos quedó claro Bendito es Yahshua Mashiach Y ahorita vamos a aclarar muchas cosas sobre las cuentas En Apocalipsis 12 Ahora Hoy es 9 de mayo en cuanto al año romano 2014, el día de ayer Aquí en México tembló otra vez Y los geólogos dicen que fue una réplica Del temblor de hace 20 días Pero realmente no estoy de acuerdo Yo no soy geólogo Pero hay otros que comparten la misma idea Es un temblor nuevo Y bastante fuerte El día de ayer yo no estuve aquí en la ciudad de Tehuacán Tuve que viajar a la capital del estado A Puebla, Puebla Y allá estando se sintió bastante fuerte el temblor De hecho yo estaba en un hospital Que tiene aproximadamente 10 a 12 pisos Y estábamos en la planta baja Y se sintió bastante, bastante fuerte De hecho en esa zona hay edificios Que tienen mucho más pisos Hasta 20 pisos o más Y entonces realmente ve uno El poder del Eterno Recuerden amados a Him Muchos dicen Bueno, están negando que Yahshua es el Mashiach Que Yahshua es el Ojim Están quemando el Brijadasha Tal como lo oyes Lo están quemando Pero son palabras de Yahshua Mashiach Que todo eso tenía que venir Antes de que Él regresara a la tierra Bendito es el Abacadosh Son señales nada más iniciales De que el Eterno está En la redundancia anunciando que Él vuelve Todo esto se va a ir aumentando Entonces allá y acá Mantengámonos en una Kedusha En una santidad extrema Quítate todo lo carnal La gente le ora sus imágenes Para que le salve de sus temblores O la gente se arrodilla y pide perdón Por sus pecados entre comillas Porque son múltiples pecados Empezando por la idolatría Pero después pasa el temblor Y vuelven otra vez a pecar O siguen pecando Nunca se arrepienten Pero tú que te dices mesiánico Y que lo eres realmente Que hiciste un auténtico Teshuvah Que ya te apartas de todo lo carnal Mantente así Unos minutos antes de entrar Al Shabbat Aquí con ustedes Amados Sahín Que nos ven a través de internet Yo le platicaba aquí A la amada Kejila local De Tehuacán Que nos debemos de preparar Siempre para todo Nos preparamos para Bueno los que estudiamos Alguna carrera Los hermanos que están estudiando Ahorita alguna carrera Tú te preparas Ama de casa En la cena para Shabbat Te preparas Nos preparamos para todo Nos preparamos para venir a Shabbat Pero realmente nuestra alma La preparamos Entonces A partir de este Shabbat Ya lo hicimos acá La idea es que así como tú Te locionas Te perfumas Lógico Después de un buen baño Para ir allá a la Kejila Reunirte con los amados Sahín Ahí y acá También nos perfumamos Y tu talit huele rico Y huele Huele rico como tal Porque te perfumaste Así deben de oler Tus pensamientos Así deben de oler Tus acciones Por eso yo pedí Que los hermanos Trajeran un pañuelo En Pesaj No es aromaterapia Simplemente yo Dí indicaciones A los ancianos A los Akenindes Esta Kejila local Que rociaran Perfume Besamín En cada pañuelo Y que los hermanos Que vinieron de muy lejos Y les mandamos un saludo Desde acá Que el Eto te bendiga Y te guarde Cada vez que oleran Ese pañuelo Recordaran Lo bonito Que lo pasaron acá En la fiesta de Hamadza En Pesaj Pero sobre todo La presencia divina Que tú sentiste La Shejina Y que nunca te olvides De eso Que no le des La espalda al Eterno Que no dejes De guardar el Shabbat Con ese celo Kadosh Que no dejes De guardar la santidad Entonces Nosotros nos preparamos Para Shabbat Nosotros nos preparamos En nuestro físico Pero nuestra alma No tiene caso Que aquí O allá Allá Y acá Llega la gente Siendo sus propios patrones Escuchen bien esto Siendo sus propios patrones Y pongan su bolsa Y su mochila Y luego Luego entrará Shabbat No, así no El Shabbat Es un recordatorio De lo que será El milenio Y nosotros Nos estamos preparando Para entrar al milenio Entonces Yo siento Que vale la pena Que tú recuerdes Esa administración De Menemene Tekelumuparsim Y fue pesado Belsasar Y ya Fue hallado falto Porque sus acciones Eran reprobadas No sea que tú Trates de entrar Al milenio Con esa actitud Llegando a Shabbat Rápido Deprisa Botando la mochila Con todo Y la Tanaj Y haciendo una tefila Y ya estoy acá No, el Eterno No quiere eso El Eterno Quiere que estemos Antes Preparando nuestra Alma para Shabbat Los que actúan así Por favor Hagan Teshuvah Yo les digo Por favor El Eterno Te lo va a demandar Porque en esa forma No vas a entrar Al milenio Para entrar al milenio Nos preparamos ¿O no? Nos preparamos Para entrar al milenio Nos preparamos Para dar una plática Una administración de Torah Se preparan Los amados Para poder transmitir En vivo Se preparan Las mesas de Shabbat Se preparan Para el grupo De la orquesta Nos preparamos Todos Entonces Este es un llamado Para la Kejilá local Pero también Para la mundial Ni pienses Que vas a entrar Al milenio Siguiendo Con esa actitud De llegar a Shabbat Alá y se va Rápido Botando la mochila Y haciendo una tefila Y ya estoy acá No vas a entrar Al milenio así El Eterno Es un Elohim De orden El Eterno Planea todo Él es perfecto Él quiere Que seamos perfectos Eso dice Yahshua Hamashiach El Eterno Quiere que seamos Kadosh Él es tres veces Kadosh Él nos pide Que seamos Nada más Kadosh Que nos apartemos De toda inmundicia Entonces Este es un llamado Y a tiempo Porque los temblores Van a seguir Y las calamidades Vendrán No es asustar A la gente Eso es lo que está escrito En la palabra Del Eterno Y desde la luna roja De Pesach Para adelante Vamos a ir viendo Cómo esto se va Incrementando Alguien ayer Me hacía una pregunta Me decía Doctor ¿Usted cree que esto Ya pare? Que no sigan Los temblores? No Le digo Van a seguir Van a seguir Y van a aumentar Se van a hacer Más frecuente Los dolores de parto De que habló Yahshua Hamashiach Si estás atento Habló de los dolores De parto Y ya lo he ministrado Los dolores de parto Empiezan cada media hora Cada 25 minutos Cada 20 15 Hasta cada 5 minutos Y después ya El alumbramiento Yahshua Hamashiach Nos previno De todo eso Él nos dijo Que iban a ser Como dolores De que? De parto Es lo mismo Van a empezar Los temblores Más fuertes Más fuertes Que el Eterno Tenga raje De tu vida Tú que nos ves A través de internet De tus De tus hijitos Del lugar Donde trabajas De tu casa De las que giló Del edificio Donde se reúnen A guardar Los mandamientos En este caso El Shabbat Que el Eterno Tenga raje De este edificio De nosotros Van a depender Muchas cosas Amados Muchas cosas Ministraba yo A la que gila Antes de entrar Al aire con ustedes Amados Aghim Que Jeremías Era K2 Él era Cohen Recuérdalo Era descendiente De Arom Y otros Estaban con él Y eran Kadoshim Aún así El Eterno dijo Se destruye El templo Entonces Que eso no suceda Ni allá Ni allá Ni allá Ni acá Que el Eterno Nos permita Seguir adelante Hasta el final Que no nos dé Una reprenda Por dejar De venir a Shabbat Por transgredir El Shabbat Por transgredir Las fiestas Por hacer la Shonjara Por el chisme Por la difamación Que el Eterno Tenga raja De nosotros Prepárate Para Shabbat Siempre Recuerden que se llama Kabalat Con T de Tío Al final Kabalat Shabbat No tiene nada que ver Con la Kabalá De la reencarnación Y eso No, no, no Es la recepción Le Kabel Es un verbo hebreo Que quiere decir Recibir O recepción Pero es recibir Es I-R Al final es verbo Y entonces Kabalat Con T de Tío Y perdón que lo suene Así en el micrófono Para que se escuche bien Y no se confundan Es Prepararse Para Shabbat He dicho En otras administraciones Que el Shabbat Es como entrar A una A la cuarta dimensión Y eso es Porque es reposo Es descanso Nos olvidamos de todo Tú te olvidas De tus negocios Yo de mis pacientes Nos olvidamos De lo que tenemos Que hacer en la semana De las carreras De ir aquí De ir allá Los que tienen Sus negocios Etcétera Es entrar a otra dimensión Eso solamente Un mesiánico Un israelita Lo puede hacer El mundo sigue su curso El mundo no tiene Un día de descanso Para ellos Es trabajar Y ganar dinero Todos los días Un llamado de atención A los que son patrones Están descansando Tus trabajadores Porque si no Para que vienes a guardar El Shabbat Eso no es Shabbat Miren Yo le he pedido Al Eterno Que el muestre Más cosas En que estamos mal Y vamos a corregir Todo ¿Se escuchó? Todo Porque vamos a ver Ahorita en Daniel Que es un remanente Vamos a abrir Nuestro atanaje En Daniel Capítulo 12 Y cuando lo tengan Y cuando lo tengan Me dicen un homen Amado Sahim Ahora Pongan atención Estoy muy contento El día de hoy Les voy a decir por qué Pongan atención Por favor ¿Se atienden? Muchos hermanos Que fueron engañados A nivel mundial Escuchen bien Muchos Sahim Que fueron engañados A nivel mundial Por el judaísmo Ortodoxo Están volviendo A los pies De Yahshua HaMashiach Me están hablando Y me están diciendo Roe Yo me conectaba Con usted Empecé a ir Con unos judíos Ortodoxos Empecé a estudiar Cabala Etcétera Etcétera Negaste que Yahshua Es el Mashiach No, no lo negué Pero estuve a punto Pues el Eterno Te rescató De las llamas Del infierno Entonces eso Quiere decir Pongan atención Que el Eterno Por su inmensa Raje Me está escuchando Nuestras oraciones Leíamos que De los apóstatas A algunos Arrebatar De las llamas Del infierno Eso está ¿Sí? Está en Judas A ver Vamos a la carta De Judas Para que todos lo vean Y entonces Eso quiere decir Que el Eterno Por su inmensa Raje No porque lo merezcamos Está Escuchando Nuestras oraciones Y saludos A todos No menciono nombres Para no apenar A nadie Pero muchos Fueron engañados Son ovejitas Y fueron engañados Por lobos Vestidos de ovejas El verso 21 De Judas Dice Conservamos En el amor De Elohim Esperando Esperando En la rajem De nuestro Adon Yashu Hamashiyah Para vida ¿Qué? Eterna ¿Te das cuenta? Es la vida eterna A algunos Que dudan ¿Qué? A ver Todos el 22 Fuerte Omen A otros Salvad Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tener rajem Con temor Entonces A otros Salvad A los que dudan Convencerlos Y a otros Y a otros Salvad Arrebatándolos Del fuego ¿De cuál fuego? Del fuego eterno Del infierno No de la vida eterna Lógico Entonces Bendito es Yashu Hamashiyah Por todos No crean Que los voy a agarrar A palos Al contrario Que el eterno Te bendiga Y te guarde Y qué bueno Que nunca Nunca negaste Que Yashu Es el Mashiyah En primer lugar Y que vuelves A los pies De la Torah De Yashuah No a los pies De gozo Y paz Por favor Y menos del Roe Yo no soy nadie Qué bueno Que no dejaste La Torah Y qué bueno Que no negaste Esa Mashiyah Y qué bueno Que hiciste Teshuvah Por lo que hiciste Qué bueno Estoy hablando En singular Pero es en plural Son muchos Amados aquí Bendito es El Avakadosh Entonces Vale la pena Seguir trabajando De mi parte Voy a seguir Ministrando Aleluya Ayer un buen Aj Me platicaba Esto Roe A muchos Que usted Ha puesto En disciplina Ellos Nada más Se acuerdan De cuando usted Los exhorta Y los pone En disciplina Pero no se acuerdan De cuando usted Los ministró De cuando usted Los abrazó De cuando usted Los consoló Es el Oaxacodis A través de uno De cuando usted Les hizo tevilá De cuando usted Les impuso Las manos De que cuando Ellos estaban Enfermos Usted Oraba Por ellos De eso No se acuerdan Se acuerdan Nada más De cuando usted Los exhorta Y los pone En disciplina Y si Le dije Si tienes Razón Es un engaño De Hazatán Para recordar Nada más No lo malo Eso no es lo malo Exhortar No es malo Exhortar Es bueno Y poner en disciplina Alguien es bueno Porque así reacciona Y a veces Hasta expulsar A una persona Es bueno Para que se arrepienta Allá afuera Y se salve Escucharon Hay otros que Este plano Están muy contaminados Pues Pero desgraciadamente La gente Siempre se va a acordar De lo malo Porque Hazatán De lo malo Yo sino Los ancianos Se te ha ministrado Se ha orado por ti Se te ha ungido Con aceite Hemos cantado juntos Hemos danzado juntos ¿Por qué no recordar Todo eso? ¿Verdad que usted Tiene razón? Si, tiene razón Entonces pongan Atención Mejor recordar Lo bonito Y si estás Exhortado Y en disciplina Aleluya Porque eso te va a servir Para recapacitar Y no volver a pecar Vamos a empezar Con Daniel 12 Y en la medida De la Dije yo que El título es Liberación de Israel Omen Para los que no pudieron Venir el miércoles Es liberación de Israel Ahora Un poquitito antes De que nuestro amado Ag Empiece a leer Por favor Pongan muchísima Atención Porque Este último Capítulo Aunque en algunas Versiones Israelitas Eso lo mencioné En un inicio Tienen un capítulo Trece O hasta un capítulo Catorce Lo ideal es quedar Hasta el doce Nada más Y ahorita Te explico Por qué En aquel tiempo Se levantará Mijael El gran príncipe Que está de parte De los hijos De tu pueblo Y será tiempo De angustia Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan Escritos en el libro Esto es muy importante El malaj Mijael Escriban Es el gran príncipe De los ejércitos De Yahweh 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 Sebaot Pero el que se encarga Del ejército celestial Para que se entienda Es Miguel Mijael Lo correcto Ahora Si Yahweh Está con nosotros Entonces Y nosotros Estamos en Yahweh En Yahshua Entonces Mijael Está con nosotros Nosotros no Idolotramos Ningún ángel No le pedimos A ningún ángel Por favor Cuando yo oro Abacados Limpia nuestro territorio Tanto en la tierra Como en los ares De toda potestad del mal Ayudados Por tu malaj Mijael Y tus kadoshim Malajín de guerra Yo no estoy invocando Al ángel Estoy invocando A Yahweh Se entiende Ahora Es importante El gran príncipe Que está de parte De los hijos De tu pueblo ¿Cuál pueblo? Israel Es la liberación de Israel Y será tiempo de angustia Ya estamos Y se va a aumentar Ahorita la casa de Judá Todavía no lo entiende Porque no lo puede ver Pero se va a aumentar Y dice Cual nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Entonces se aproxima Una tribulación Por eso En Shavuot Nos vamos a gozar En la fiesta Vamos a guardar Ese Shabbatón Bien Y todos los Shabbató Todos los Shabbat Para que se entienda Y vamos a venir Y vamos a A danzar Si Pero vamos A orar Y el eterno ya puso En mi corazón Que yo imponga manos Y que él haga su obra Y que el eterno Te bautice Con los dones De Bajacodes Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Entonces viene nuestra redención Por eso Yashua Hamashia dijo Cuando veáis Todas estas cosas Que los temblores Y demás Entonces Erguíos Porque nuestra redención Está cerca Yashua viene pronto Ahora vamos Por favor A Mateo Vamos para allá Amado Sahin A Mateo 24 Verso 21 Cuando lo tengan Me dicen un homen Si Porque habrá entonces Gran tribulación Cual nunca la ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá A ver Todos el 21 Homen Esas son palabras De Yashua Entonces los que están Quemando el Brijal A Shai Es que quieren hacerse Los tontos Los locos Los dementes Estas son palabras De Yashua Él lo mencionó Viene una tribulación Como nunca antes Como nunca antes Bendito es el Abacadosh Y no están viendo Cómo están las cosas Y están negando Al único Que los puede salvar Ahora vamos a Daniel Por favor Eso sí Para creerse Los grandes judíos No Nosotros tenemos Las nacionalidades Israelitas Ya De los Shamaín Aleluya No necesitas El escrito De un rabino Que te diga Que eres judío No necesitas Eso amado No lo necesitas El gran rabino Es Yashua Hamashiach Y dice Al que a mí viene Yo no lo he hecho Fuera Aleluya Aleluya Muchos buscan Reconocimientos De hombres No busques eso Busca Que Yashua Te reconozca Ahora Aquí anoten En sus apuntes Mijael Interviene Está interviniendo Mijael Ahorita Aquí en Tehuacán Cada Semana Santa Lo estoy diciendo Tal cual Para ellos Para nosotros Es otra cosa Totalmente Diferente Pero cada Semana Santa Hacen una Representación Según ellos Dicen De la muerte De Cristo Y este año Hubo muy poca audiencia ¿Sabes? Y en el radio Se anunció Que hay menos católicos Pero que está Habiendo más judíos Pero que está habiendo más judíos En Tehuacán Y es que tú Amado Que nos hiciste favor Y que bueno Que fue para tu bien Que hayas venido A la fiesta de pesa Y jamaza Que tomabas taxis Para acá y para allá Que ibas a comer Y para acá y para allá Y ahí ibas a comprar tus verduras Te vieron Y dijeron Hay más judíos Aleluya 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 Ahora Ahora pongan atención Allá y acá Pongan atención Nosotros vivimos Gracias a que Yahshua vive Y que Él emplea Sus malajín Los utiliza Para que Los ángeles Nos protejan Si no Quien sabía Que hubiera pasado Quiero que entiendas Que con este tipo De administraciones fuertes Desde el 2006 Y lo he repetido Yo vivo de milagro Vivo porque Yahshua vive Y porque Él me protege Aleluya No necesito armamento No necesito Guardaespaldas No necesito nada Más que el amor De Yahshua Y su bendita protección Eso es para ti también Tú que andas Con la cubierta De la cabeza Con la kippa Pero la grande Lógico No con el soledeus Sino con la kippa La grande Que andas con tu sipsi Tú ajot Que andas con tu Mipajat Tu parojet Tu falda larga Es porque el malaje Está interviniendo A favor de ti Porque lo manda Yahweh Aquí está Ahora vendrá Tiempo de angustia Estará Mijael De parte de nosotros Estará Mijael Vamos me refiero Para los Kadoshim Si va a estar De parte Para los que Transgreden Shabbat Cuidado por favor Con eso Por eso Se te pone en disciplina Para que entiendas Y no es nada personal No te creas el único Ni la única Se están ministrando Miles ahora mismo Que transgredieron Shabbat Por eso se ministra Así no penses Que eres muy importante Aleluya Todo me estaba hablando El roe amigo No eres tan importante Perdóname Porque te crees así Te crees importante Eres importante Para Yahweh Si te arrepientes Bendito es el abacados Entonces La idea es esta Hasatán Anótenlo Va a intentar Exterminar Anótalo Con todas las letras Amado por favor Hasatán Intentará Exterminar Toda La descendencia De Abraham Toda Va a tratar Va a intentar Va a intentar De exterminar Toda la descendencia De Israel Toda La va Pero no lo va a lograr Ahora Por favor Entonces Con mayor razón Guardemos Torah Si estás viendo Como se están poniendo Las cosas Y transgredes Shabbat Y llegas tarde Y no te preparas Para Shabbat Y haces chisme Y demás No estás preparado Ni para entrar al milenio Ni para que el Eterno Te guarde por medio De sus malajín Tienes que leer Bien Dice aquí Dice aquí Daniel 12 En aquel tiempo ¿Cuál tiempo? El tiempo de angustia Ya está Están matando a la gente Secuestran a la gente Acá en Tehuacán No salen El periódico La secuestran Y sabes qué Voy a decir algo Y fuerte Están devolviendo A la gente Hecha cachitos En cajas No juegues Con eso Sigue la Torah De Yahweh Y vivirás Por favor Yo como médico Me entero De muchas cosas Entonces Tengan cuidado Por favor Tengan mucho No es para temorizar De no Es para que ames A Yahweh Primero Y que el Eterno Tenga raje De nosotros Y de nuestros hijos Se entiende Se entiende Yo ahorita Bueno no ahorita En Shabbat Pero si quieres Te podría llevar De la mano Para que platicaras Con todas esas personas Que han devuelto A sus familiares En cachitos En cajas De cartón Tengan cuidado Amados Guardemos la Torah Bien Dice En aquel tiempo ¿Cuál? ¿Falta? No Ya está Ya está La violencia ¿O no? En aquel tiempo Se levantará Mijael El gran príncipe Que está de parte De los hijos De tu pueblo Que Yahweh Nos guarde Por medio De sus benditos Malajim Mucha gente Se mete En la lavada De dinero ¿Y cómo acaban? Cuidado Que no te tiente El enemigo Con nada Y será tiempo De angustia Ya lo está viendo No hay tranquilidad Para los goyim Para los creyentes En el Mashiach Yashua Así hay Hay tranquilidad Tenemos shalom Y será tiempo De angustia Dice Yashua En el Mateo 24 ¿Verdad? Pero nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Que tú y yo Salgamos libres De todo esto ¡Aleluya! Todos los que se hayan Escritos en el libro Por favor Estás escrito En el libro De la vida No contestes Fíjate que la lectura Es clara Nada más No acabamos de pasar Ni siquiera un pasuk Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan Escritos en el libro ¿Cuál? El libro de la vida ¿Estás escrito? Estás escrito En el libro de la vida Serás libertado De todo esto que viene Porque van a seguir Secuestrando gente Van a seguir matando gente Se va a poner peor Vendrán los terremotos Peor Entonces ¿Cómo saber Si es uno salvo? Hay muchos temas Sobre salvación Veinte características De un salvo Eres chismoso No eres salvo Olvídate Uno con lengua de serpiente No es salvo Ten cuidado con eso Eres justo En todos tus tratos Empezando con el eterno Llegas y botas La bolsa mujer Y ya muy cadosh ¿No? A recibir Shabbat ¿Cuál recepción De Shabbat es esa? Siendo tu propio patrón O tú la propia patrona Haciendo eso Se va a seguir Ministrando Y más fuerte Aleluya Ahora ¿Cómo saber Si es uno salvo? Somos salvos Por la rajem del eterno Hebreos 5.9 Lo hemos ministrado 50.000 veces O más No sé Porque él es Autor de eterna salvación Para todos los que le Obedecen Entonces No difamar al hermano Guardar los mandamientos Etcétera Etcétera Amados Está muy feo Acá en Tehuacán Y en todo el mundo Vengan a la fiesta De Shabbat No por lo que platican Ah no Que vamos a ir Allá está peor también En todos lados Se están matando gente Se está cumpliendo La profecía Bendito es el Abacadus Entonces que tengas La seguridad De tu salvación Y si alguien Tiene duda De su salvación Pasa Y ministrate Pero primero Haz arrepentimiento Y tú sabes Cuál es lo que Estás quebrantando Qué mandamiento Aquel mandamiento Que tú ves pequeñito Ya lo ministré Desde hace muchos años Ese es el que quebrantas Porque piensas Que es pequeñito Pero todos los mandamientos Valen igual Aleluya Todos los varones Todos Entra al pacto De la Britmila Todos Rápido Rápido El tiempo se está agotando Amados Síguelos Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Entonces Esto queda claro A ver anótenlo Los que no guardaron Torá Anótalo Aunque ya está aquí En la Tanaj Pero vamos Los que no guardaron Torá Resucitarán Para vergüenza Ahora tú estás guardando Torá Bien 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 Estás guardando Torá Estás guardando Bien el Shabbat La santidad Tus pensamientos Como los controlas O los Dejas que los controle El diablo Los que no guardaron Torá Resucitarán Para qué Y los que sí Guardaron Torá Para vida Eterna Aleluya Aleluya No sea que te despiertes Con la decepción De que amaneciste En el infierno No es un decir No se te desea eso Por eso se te ministra Recuerda Recuerda Los momentos bonitos Que hemos vivido La bendición Que has recibido No nada más Ay me exhortó Y me puso en disciplina No Recuerda todo lo anterior ¿Por qué no recuerdas Todo lo anterior Como dice este buen aj Mateo 13 Verso 43 Mateo 13 Verso 43 Este verso Todo lo que dijo Yashua Es hermoso Pero esto es Para lo que estamos Viendo en este momento Cuando tengan Mateo 13 Verso 43 Dicen un homen Homen con gozo Homenaj Entonces los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene oídos Para oír Oiga Ahora yo te estoy diciendo eso Porque son palabras De Yashua Tienes oídos Espirituales Porque físicos Si los tienes Oye Oye con el espíritu Déjate de resentimientos De rencores De amarguras Deja todo eso Y ahorita es para ti Kejilay Para allá también No recuerdes Que se te puso en disciplina Recuerda todos los momentos De bendición Que has tenido A través de tu roe A través de los aquenín A través de los hermanos Recuerda eso El diablo Nada más te hace Me sortó el roe palacio Y me puso en disciplina Pero no recuerdas Todas las bendiciones ¿Verdad? Que te ha dado Yahweh Bendito es el Abacadosh El que somos Un pueblo necio Y malagradecido Recuerda eso No recuerdas Las desveladas Que estuve pasando contigo Ministrando de Torah Hace muchos años Y Pero no muchos años Yo no me iba a cenar A Shabbat ¿Recuerdan eso? ¿Por qué no recuerdas eso? Que yo te ministraba aquí Hasta la una de la mañana Del viernes para el sábado Hay que recordar eso Y ser agradecidos Y entonces Si somos agradecidos Tenemos bendición De aquel que nos De Yahweh Pero si somos agradecidos Con el que nos bendice Seremos benditos Si no entonces Seríamos malditos Cuidado Mucho cuidado Queguila Local y mundial Aleluya Dice El 43 Todos juntos A una sola voz Y bien fuerte Omen No, eso no es fuerte Omen Es justo que llegues A Shabbat Perdón Barriendo Como decimos O sea, rápido La bolsa Y ya ¿De qué sirve Ponerse de pie Y poner la Biblia Donde pones las sentaderas? ¿Para qué te pones de pie Y pones la Biblia Donde pones las sentaderas? Eso es una irreverencia Nunca se pone La Tanaj La bendita palabra De Yahweh En un lugar Donde pones las sentaderas Aleluya Ya hemos dicho Si no tenemos bancos Como de universidad Pones tu bolsa Tu maletín Lo que tengas Y arriba la Tanaj Con mucho cuidado Y mucho respeto Con mucho amor Cada vez Como que se nos ha olvidado El primer amor A mí no Y a los Kadoshin Al ponerte el talit Katán En las mañanas Haz este filá O nada más te lo pones Ya Haz te filá Haz te filá Ya se te olvidó Haz te filá Para ponerte el talit Gadol Haz te filá El Isma Israel Tres veces al día Lo marca la Torah Isma Israel Adonai Eloheno Adonai Echav 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 Bendito es Yahweh Que hagamos los mandamientos Bien No los estamos haciendo bien La verdad no Desde ahora Esma Israel Tres veces al día Que gilá Hacerte filá Por el talit Katán Varones Por el talit Gadol Hacerte filá Por el netilá Yadayin Cada vez que vayas a comer No nada más acá Hazlo Tendrás bendición Y las mujeres igual Para ponerse la mitpajat Para lavarse las manos Antes de preparar los alimentos O ya de servir De comer Etcétera Háganlo Todo eso es mandamiento Entonces resplandeceremos Ante el bendito Yahweh Elohim de Israel Bendito es el abacadosh Aleluya Ahora Vamos por favor otra vez a Daniel No estoy enojado Lo que pasa es que da celo Tenemos que orar Antes de subir acá A la plataforma Misbeajen al altar Yo hago una tefilá Adelante de Shengadol Que tengo en la oficina Abac Seas tú quien ministre No sea yo Prepararse Prepararse No nada más subir Como loco ahí No Hay que prepararse Para todo Los de danza igual Las hermanas de danza igual Todos los que servimos Bendito es Yahshua Mashiach Tú que eres servidora Tú que estás en el sonido Los que están Guardias de honor Porque es un honor Servir al eterno Todos en la seguridad Todos hacer una tefilá Prepararse bien Bendito es el abacadosh Ahora Verso 3 nada más Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Aleluya Fíjate muy bien Cuánta gente Se va a perder Pensando que está Administrando la verdad ¿Tú crees que van a ser salvos? Los están quemando El Brijarashah Están enseñando herejías Los que enseñan Que la reencarnación Que van a reencarnar En un rábano Y la gente Se lo cree Pero no creen Al Mashiach Yashua Los entendidos Quiere decir Confiar En Yashua HaMashiach El entendido Es eso El que entiende Bendito es el abacadosh Entendido es El que confía En Yashua HaMashiach Betuá HaShem Yashua HaMashiach Nosotros confiamos En el nombre bendito De Yashua HaMashiach Los entendidos Los que confían En Yashua HaMashiach No los que queman El Brijarashah Los que hacen negocio Con la Torah Los que venden Sus discos De sus temas Refritos ahí A un precio Exorbitante Esos no Mira ahorita Están surgiendo Cantidad de falsos profetas Los temas de los sueños De la página Gozo y Paz Mucha gente Pastorcitos del diablo Los escuchan Hacen sus apuntos Y sigan Tengo el don de los sueños ¿Cómo ves? Eso no Eso no lo quiere el Eterno A ver Le pregunto Si que es un sueño Remy No Remy No va a saber contestar ¿Qué va a ser de los dones? No van a saber Tenemos que ser humildes Todos Aleluya Los entendidos ¿Tú estás confiando En Yahshua HaMashiach Si realmente Lo estás haciendo Que bueno Si no Hazte Shuvah Arrepiéntete Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del filmamento Y los que enseñan La justicia Sadaká De ahí sale Sadik Sadikim Sadaká Sadaká lo hemos entendido Como una ofrenda Puede ser de dinero De unos discos Pero es realmente Ser justos con el Eterno Eso es a lo que se refiere Ya lo he ministrado Los que enseñan La justicia La multitud Como las estrellas Para siempre Aleluya Que estemos Incluidos En ese grupo No yo no nací Para Para predicar Tal vez no Pero si para regalar discos Y ministrar A la gente Ahí en los metros En los aeropuertos Como lo hemos hecho Repartiendo tarjetas Llevando un mensaje De esperanza A la gente Que está tan perdida Vamos a dar Otros temas Después Va a ser de utilidad Amado Sadim Ahora esto va a ser En el toque del Shofar Anótelo Esto va a ser Al toque del Shofar No antes No en un arrebatamiento Como se le había entendido En el toque del Shofar Será la resurrección Aleluya Bahu Hashem Ahora Vamos a Apocalipsis Hizgalud 20 Verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Por eso no quise dar Este tema El miércoles Así rápido No Este capítulo Es para saborearlo Entenderlo Y llevarlo Por obra ¿Quién tiene Apocalipsis 24 Amados Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron Facultad de juzgar Y vi las almas De los decapitados Por causa del testimonio De Yahshua Y por la palabra Del Elohim Los que no habían Adorado a la bestia Ni a su imagen Y que no recibieron La marca en sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Yahshua Hamashiach Mil años Entonces Va a haber una resurrección Es antes del milenio La segunda resurrección Es después del milenio Y eso es para los no salvos Ahora Lógico que va a haber mártires Y nuestra función Es orar Para que el Eterno Nos conceda escapar De todo lo que ha de venir Pero como orar Y pedirle al Eterno Si no estamos cumpliendo Bien la Torah Si no hacemos una tefila Bien hecha Para ponernos el talikatán El taligadol El netilayadayim Si no hacemos una tefila Para que el Eterno Bendiga el pan Que nos llevamos a la boga Cada día Si no hacemos tefila De Ismael Que lo manda el Eterno ¿Cómo? ¿Cómo le vamos a pedir? Guárdame Él te va a decir Tú me dices Adón Adón Pero fuera de aquí No te conozco ¿Por qué me dices Adón Y no haces Lo que yo te digo? Está claro Que tenemos que seguir Sus mandamientos Aleluya Si me amáis ¿Cómo dice Yahshua? ¿Cuáles son sus mandamientos? Guardad mis mandamientos La Torah ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Vamos por favor Otra vez a Daniel Bendito es el Abacadus Entonces tú Entonces tú enseña No para que brilles Como estrella No, no, no Se lo enseña a la Torah El 4 Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo de fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia se aumentará Ahora El verso 4 Anótelo Es el sello del libro Es la conclusión Del libro de Daniel Por así decirlo Esa es la conclusión El sello del libro Ahora Si se está aumentando La ciencia Lógico La ciencia se aumentó Muchísimo En el siglo XX El avión La anestesia La cirugía Se revolucionó Las telecomunicaciones Antes los teléfonos celulares Eran unos verdaderos ladrillos Ahora ya Son delgaditos Pequeñitos Etcétera 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 Pero no se refiere Tanto a eso Aunque también Va incluido Ahora Dice aquí Hasta el tiempo Del fin Entonces Hasta el tiempo Del fin ¿Cuál fin? Ya llegamos Ya llegamos Por eso ya se están Revelando las cosas Ya llegamos Ahora Muchos correrán De aquí Para allá Y la ciencia Se aumentará No se traduce Tanto como eso Sino Anótalo Y eso es lo que Quiere decir Muchos Buscarán Profecía ¿Tú por qué Estás acá? ¿Por qué Estamos estudiando El libro? Porque estamos Buscando profecía ¿Qué es la profecía? ¿La adivinación? No 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 estamos Buscando eso Sin profecía El pueblo Se desenfrena Eso dice la Torah Sin profecía El pueblo Se desenfrena Si no hay un roe No hay un ancianos No hay autoridad El pueblo Se desenfrena Si no había Rey En Israel El pueblo Se desenfrenaba Si no había Profetas Que atalayaran Y vamos a entrar A eso Son temas Bien bonitos Bien profundos El pueblo Se desenfrenaba Eso es lo malo Tiene que haber Siempre que alguien Esté Lidereando Llevando ¿Por qué no decirlo La carga? Pero vamos La carga de Yahshua Es ligera Bendito es su nombre Entonces Sin profecía No hay nada La profecía Es atalayar Avisar Estamos viendo Bueno Lo de las lunas rojas Muchos Mira La gran mayoría De la humanidad Piensan Si se puso roja Pero es una cosa Astronómica Etcétera La Biblia No nada No tiene nada Que ver eso Eso piensa La mayoría De la gente Incluyendo Cristianos Lógico Pero para nosotros Son señales Claras De que Yahshua Viene pronto A juzgar A vivos Y muertos Dice la Tanaj Entonces Nosotros estamos Buscando profecía Tú cuando Cuando Entras a la oficina Y quieres un consejo Tuviste algún sueño Etcétera Buscas profecía No buscas Presumir tus sueños No Espero que no No buscas Presumir tus sueños No buscas esto No buscas el otro Estás buscando Profecía Eso es lo que Estamos buscando Por eso En las madrugadas Yo me pongo a orar Abba Háblame Vepakasha Habla Enmudece cualquier espíritu Que no salte Tu bendito nombre Habla Eso es buscar profecía Pero buscar profecía No nada más Se refiere a la tribulación Hace esto Da este tema Y yo te voy a respaldar Te voy a bendecir Y se va a reproducir Y me doy a entender Eso es profecía Y para cada uno de nosotros En nuestros ministerios Diversos Ahora Aquí vienen unas preguntas Anótelo Hay preguntas En cuanto a la gran tribulación Vamos a entrar a cosas Ahorita bien profundas Acá Hay preguntas Acá Sobre la gran tribulación O sea Que a Daniel Le turbó esto Porque para que haya dicho El malaj Va a haber Mucha Va a haber Mucha Turbación Va a haber Una gran tribulación Como nunca la ha visto Entonces se turbó ¿Qué va a pasar con mi pueblo? Pensó Daniel Tú eres el pueblo De Abraham De Yahweh pues Pero de Abraham Y Daniel Viene de ahí ¿Sí me doy a entender? Entonces Hubo preguntas En cuanto a la gran tribulación Ahora Aquí Anótenlo Un malaj Pregunta ¿Hasta cuándo Será el fin De estas maravillas? Y tú dirás Maravilla Se oye como maravilloso No es que va a ser Maravilla No necesariamente Quiere decir algo Muy bonito Así lo hemos entendido Pero no es así Porque es una Es maravilla Quiere decir algo grande Que se sale del contexto Y hacer Tsunamis Todo lo que va a suceder En la gran tribulación Y que caiga un asteroide Es una maravilla Solamente Yahweh lo puede hacer La estación espacial Puede hacer ciertas cosas Y van a engañar A mucha gente Pero Yahweh Gobierna Aleluya A ver El 5 Y yo Daniel miré Y he aquí Otros dos Que estaban en pie El uno A este lado del río Y el otro Al otro lado del río Dos malajim Anótalo 6 Y dijo uno Al varón vestido de lino Que estaba sobre las aguas Del río ¿Cuándo será el fin De estas maravillas? ¿Cuándo será el fin De todo esto? ¿Cuándo será el fin? Y mira Están hablando De la tribulación No están hablando De bendiciones Que vengan sobre la tierra No ¿Hasta cuándo será Todo esto? Ahora Aquí Gabriel Anótenos sus apuntes Respondió Hasta que pasen Tres años y medio Y ya estamos en ellos Sin temor a equivocarnos Por algo la luna roja ¿Verdad? Que no se te olvide eso Que no se te olviden Los secuestros Las matazones Que está habiendo Que no se te olvide Que el oso de Rusia Está despertando Que el otro oso Que son los Medopersas anteriores Que no son más Que el Islam Está despertando Que no se te olvide Todo lo que está pasando La homosexualidad El terremoto Que vino Fue una respuesta A las autoridades Que están queriendo La aprobación del aborto Por acá El gobernador de Guerrero Dice Queremos que se apruebe El aborto Ahí está la respuesta Del Eterno Aleluya Cada cosa Que vaya sucediendo Amados Entonces Tengamos cuidado De muchas Entonces un varón Le está preguntando Al otro Y entonces Gabriel es el que contesta Sigue Y oía al varón Vestido de lino Que estaba sobre las aguas Del río El cual alzó Su diestra Y su siniestra Los Shamaín Y juró por el que vive Por los siglos Que será por tiempo Tiempos Y la mitad de un tiempo Entonces para los nuevecitos Tiempo, un año Tiempos, dos años Y la mitad de un tiempo Medio año Hebreo 360 días de cada uno Sigue Y cuando se acabe La dispersión del poder Del pueblo Kadosh Todas estas cosas Serán cumplidas Y cuando se acabe La dispersión del poder Del pueblo Kadosh Todas estas cosas Serán cumplidas Por eso te estoy diciendo Pero no me lo crees Nos vamos a ir A Yerushalayim Y tú dices No, yo me quedo en Cuapan Nos vamos a ir A Yerushalayim No, yo me quedo En New York Nos vamos a ir A Yerushalayim Y no lo has creído Si no lo quieres creer Te quedas Pero eso se va a cumplir Nos vamos a Yerushalayim La dispersión Del pueblo Kadosh Del pueblo de Yahweh El pueblo de Israel Volveremos a Yerushalayim Aleluya Aleluya Tú no lo has creído Pero no importa Que no lo creas Y para los que lo creen Bendito sean Bendito es el Abacadosh Aleluya Ahora Ahora En el verso 8 Anoten esto Daniel pregunta Al Malaj Otra vez Es que nosotros No sabemos nada Amados Los Malajins Son fuertes El único Todo poderoso Es Yahweh Yashua Yashua dice En Apocalipsis Yo soy el todo poderoso Por eso Lo están quemando El Brijadashah Los apóstatas Entonces en el verso 8 Daniel pregunta Al Malaj Porque él Se quedó turbado ¿Qué es esto? ¿Cómo que va a haber Una tribulación? Ya estamos Ya estamos Amados Nosotros comemos Estamos tranquilos Pero vendrá más fuerte Se va a poner más fuerte Y muchas personas En el interior De sus familias Por no arrepentirse Están pasando Cosas horribles A ver Llegan a mi consulta Al consultorio Para la abundancia Mucha gente me dice Doctor Mi papá Acaba de morir De cáncer Mi mamá Fue atropellada Por un camión Mi tío No sé qué Eso puede ser Paz Tener shalom En el corazón No hombre Ya es una tribulación Ellos ya están pasando eso Y viene peor Lo que te estoy diciendo No es mentira Mucha gente me busca Porque quiere dejar la droga Pero quieren dejar la droga Médicamente Eso no sirve Tienen que decir Yashua Esmeadón Y le van a servir Le tienen que seguir Entonces el ocho Y yo oí Y más no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será el fin De estas cosas? Entonces Oímos muchas cosas Y no entendemos Tenemos sueños Y no los entendemos Tenemos visiones Y no las entendemos Tenemos que pedirle Al abacados O alguien que esté ungido Por el rojacodes Que nos diga Qué es Si es que le plaza Al eterno Decirnos que es Bendito es el abacados Que yo tuve un sueño Apenas Yo le pedía Varias cosas Al eterno Y yo soñé Que él me daba Así de hojas En blanco Como las que utilizo Para poner mis apuntes Y las dividía En dos Y me decía Ten Pero nada más Me daba la mitad De hojas No me daba todas ¿Qué significa? Quién sabe Probablemente Que el tiempo Se está cortando Eso es muy probable Pero no sé Si tengo la respuesta Del eterno Pero es Como si ya no Fuera haber mucho tiempo Para seguir ministrando ¿No? ¿Cómo nos habla El abacados? Bendito es él Él nos está avisando Si tengo la interpretación Que yo me diga El eterno Sí, eso es hijo Y yo te lo digo El verso 9 y 10 Nada más Él respondió Anda Daniel Pues estas palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo del fin Entonces estaba sellado Ya el libro Pero aún así El eterno es El rájem Y explica algunas cosas Por medio del ángel El malaj 10 nada más Muchos serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Los impíos Procederán impiamente Y ninguno de los impíos Entenderá Pero los entendidos Comprenderán Esto tiene mucha profundidad Anótenlo amados Así Palabras Cerradas Y selladas Vamos a ir por partes Número uno Palabras cerradas Y selladas Número dos Hasta el tiempo del fin Tres años y medio Número que sigue ¿Puedo? Amen amados Muchos israelitas Me estoy refiriendo Casa de juda Casa de Israel Muchos israelitas Serán limpios Serán limpios Y tú dices Por eso ya lo tengo aquí Anotado Sí, pero anótalo En tus apuntes Te va a servir Serán limpios Y emblanquecidos ¿Y qué es la Torah? Sino como jabón de lavadores Aleluya Pero muchos no se quieren Dejar limpiar Por el jabón Que todo lo limpia Muchos serán limpios Y emblanquecidos Se anota ahí La Torah Jabón Jabón de lavadores Así es la palabra Como el martillo Serán limpios Y emblanquecidos Por la palabra Purificados Los pasados por fuego Como se purifica El oro Ahora Fíjate muy bien Vamos por orden A ver, ven tu tanah Y yo leo Muchos serán limpios Entonces tú ya estás limpio Por Yahshua Mashiach Y emblanquecidos Por la palabra Pero dice Y purificados Todavía nos falta No es que nos falte Para ser salvos El Eterno nos va a probar La fe Y viene lo fuerte Y por eso En Shavuot Conéctense Si no pueden venir Desde aquí Yo voy a hacer Muchas oraciones Y a los que vengan Imposición de manos Y que el Eterno nos dé Mucha fuerza Para soportar Todo lo que ha de venir Vamos a ser purificados No creas que Llegando y botando la voz Y ya estoy aquí No hombre Está reprobada Está reprobado Así Así no es Te equivocaste No es así Te tengo que recordar De qué se trata Todo esto La bendita Torah Aleluya Pensabas que ya No, no es así No, no Mira Cuando yo estaba En urgencias médicas Llegaban Algunos alumnos De medicina Y es como ayer ¿No? Ahí en el hospital Donde yo fui Es un hospital De la high light ¿No? De la gran clase alta Y los médicos Caminan como si no Los mereciera El piso Si me doy a entender Por acá el temblor Papito Patitas Para que te quiero ¿Dónde quedó el orgullo? Un payaso Que andaba ahí Creyéndose Como pavo real El gran médico ¿No? El gran doctor Fue el primero Fue el primero Que salió Chillando ahí Ante el eterno Bendito es él Entonces A ver Serán limpios Y emblanquecidos Y purificados Esto no es la shonjara Yo no lo estoy difamando Estoy diciendo la verdad Purificados Nos falta la purificación ¿Cómo? Si ya shonjara pagó No Si ya pagó Pues Si ya pagó Pero tú te sigues comportando Como si él No hubiera pagado Por eso no guardas El Shabbat bien Por eso Llegas tarde a tu ministerio Por eso no Haces oración Para ponerte el talikatán Y el taligadol Por eso no haces nada Por eso Shema Israel ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo es? No lo oras Sencillo que no lo oras Prefieres perder el tiempo Viendo tu televisión Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Tres veces al día Aleluya Ahora Dice aquí Anótalo En tus apuntes Pero los impíos O sea Ningún impío Pero los impíos Seguirán en el pecado Ellos no se van a arrepentir Tú tienes la oportunidad De arrepentirte Por eso estás acá Por eso dice Ellos van a proceder Impíamente ¿Cómo van a proceder? Ninguno de los impíos Se entenderá Ninguno de los impíos Se entenderá La gente que ya está Tatuada No quiere decir Que no puedan ser salvos Es que no quieren entender Muy poquitos Son los que se arrepienten Pero los entendidos Volvemos a entendidos Comprenderán ¿Qué es entendidos? Igual Que Dusha Es decir Que están confiando En Yashua Dijimos que entendidos Es confiar en Yashua En Yashua En Yashua Entonces es vivir En Kedusha A ver Y que es un entendido Si confía en Yashua Y está en Kedusha Que es un entendido Anótalo Es que comprenderá Todo No una parte Es que comprenderá Todo Ahora hagamos Un examen acá ¿Cuántos entendidos No contesten? Hay acá ¿Confías en Yashua? ¿Estás viviendo En Kedusha? ¿Cuántos reprobarían El examen hoy? Con Tache 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 ¿Cuántos están haciendo Las cosas como el Eterno quiere? ¿Piensas que esto es una religión? No es una religión El Rue me puso en disciplina Vuelvo a lo mismo Aquí y allá Porque los Ruehonín Tienen sus luchas también Pero no recuerdas Todas las bendiciones Es que Hasatán te agarró Y te dijo Mira, te meto esta idea Órale, te hago pedazos No seas tonto Dice que no se le diga tonto A un hermano No seas insensato Piensa Y sé entendido Aleluya Sé sabio Entonces el entendido Es aquel que vive en Kedusha ¿Y qué va a hacer? ¿Va a comprender qué? Todo Ahora Yo En mi entorno Lo que estoy viendo es Almas que están haciendo También almas que están apostatando Almas que apostataron Y que están regresando a los pies de Yahshua HaMashiach Está habiendo temblores Está habiendo mucha confusión Hay homosexualismo a mal no poder Hay rabinos transexuales El rabinato reformista del diablo Yahshua HaMashiach reprenda eso Está hablando legalización del aborto Está habiendo legalización del aborto Está habiendo cantidad de cosas Lo que te acabo de decir Que descuartizan a la gente Y se la entregan a domicilio Terrible, ¿no? Estamos comprendiendo todo Yo comprendo eso Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya me guardo en santidad Y lo comprendo Pero tú no lo comprendes Por eso haces Como se te pega la gana Piensas que estás guardando Torah Pero no la estás guardando No todos Hay kadoshin Hay kadoshot Pero no todos están haciendo eso Por eso te pones el talida así nada más ¿Ya se te olvidó? No que en el Tevilá Señor, úsame Adón, Yahshua, úsame Y la brimilá Y la violación del pacto Hacerte shuva Y ser kadosh Entonces, los que vamos comprendiendo Y bendito es Yahweh Más nos vale no desviarnos Eso es un llamado Para todos los que son kadoshim Entonces, vamos explicándole al pueblo Y el pueblo como que no nos entiende ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hay que decir? Maestro, a él tres veces al día ¿Cómo? ¿Pero cómo lo hago? ¿O qué hago? No, no es que no sepas hacerlo Es que no quieres hacerlo Atención Vamos con el 2 El 11 Verso 11 Mucha atención acá El 11 Y desde el tiempo que se ha quitado El continuo sacrificio Hasta la abominación desoladora Habrá 1290 días Ahora, pongan atención La casa de Judá Como no cree que Yahshua Hacía al Mashiach ¿Qué dije? ¿Qué dije? No le entienden a esto No le entienden a este pasú Ellos piensan que está hablando De Antíoco Epífanes No, dijimos que ya no Que está hablando del Antimashiach Como tal Antíoco Epífanes fue un prototipo Del Antimashiach Ahora, otros ortodoxos A quienes amamos Es la casa de Judá Estamos amando Por eso estamos orando y ayunando Aunque algunos nos traten Como nos tratan No importa Aleluya Yo leí y entendí bien Mateo 5 Muy dichosos Los que por mi causa Sean perseguidos Y hagan toda clase de mal Mintiendo Yo entiendo eso Pero yo no tengo Ningún problema con eso El Adón Mi Adón Es Yahshua Mashiach Entonces yo no tengo Problema para eso Hay un casa de Judá Está hablando mal de mí Ya no voy a hablar No, a mí no me interesa eso Voy a seguir hablando Mientras el Eterno Me preste vida Lógico Ahora Vuelvo a repetir La casa de Judá Piensa que es Antíoco Epífanes Nosotros sabemos Sabemos que es el Antimachía Entonces Anoten esto Amado Sahín El Malak dijo Que serían contados 1290 días Ahorita vamos a ir para allá El Malak dijo Que serían contados 1290 días Desde que fue quitado El continuo sacrificio Hasta la abominación desoladora ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora ¿Cuál continuo sacrificio? Sacrificio de la mañana Y sacrificio de la tarde Ya vimos el libro de números ¿Sí? ¿Omen? Ahora Aquí la respuesta Anótenlo así en sus apuntes Es 30 días Más Si tú Haces la cuenta Salen 30 días más Después de la tribulación O sea Después de que terminen Los tres años y medio Son 30 días más 1290 días Son 30 años 30 días más Perdón 30 días Más Después de la tribulación Ahora Atención Anótenlo Pero también es posible Anótenlo Pero también es posible Que sean 30 días Antes De que se pusiera La gran De que se ponga La abominación Desoladora No sé si estoy Siendo claro Son 30 días más No te salen Tres años y medio Hay muchas cosas Y yo sé que tenemos Muchas dudas Yo todavía tengo Muchísimas dudas Y por eso nos metemos En la oración Y hay uno A que el eterno nos diga Ahora Vamos por favor A ver El verso 12 y 13 Entonces ¿Quedó claro? Son 1290 días Como que digamos Se pasan 30 días más De que termine La tribulación Pero ahorita vamos A aclarar eso A ver El 12 y el 13 Muy dichoso El que espere Y llegue a 1335 días Aquí se aumentó Aquí se aumentó ¿De qué está hablando Daniel? O el malaj Muy dichoso El que espere Y llegue Espere Y llegue Persevera El que persevere El que persevere A 1335 días El 13 Y tú irás Y tú irás Hasta el fin Y reposarás Y te levantarás Para recibir tu heredad Al fin de los días Ahora Anoten Anoten Son Aquí son 45 días Se añaden Se añaden 45 días más A los 1290 Ahora ¿Cómo es esto? ¿Por qué esa confusión? Vamos a aclarar Anótenlo 45 días Para que llegue La bendición total La braja total Cuando dice Yashua en Apocalipsis Guarda tus ropas Para que no vean Tu desnudez Se está refiriendo Inclusive a los que estén En los bunkers Que no forniquen Que se guarden Entonces Es mucho Muy probable Que se esté refiriendo A la gente Que esté en los bunkers Y ya lo había explicado Esto Que ya no oigan Bombazos Ni nada Y salgan De los bunkers Y se encuentren Que ya están En el milenio Aleluya Ahora De este grupo Y de ese bello grupo No sabemos Pero es muy posible Que los kadoshim Se han llevado Y guardados Y guardados Y tú dirás Pero eso solamente Es para casa de juda Y los benéanos Sin Te das cuenta Tenemos muchas dudas Los benéanos Sin No son casa de israel Son benéanos Sin Son judíos Convertidos al catolicismo A la fuerza Descendientes Y los benéanos Sin Si me doy a entender Porque la mujer En apocalipsis 12 Eso ya lo estudiamos Está en gozoypaz.mx En la página Va a tomar a la mujer Y la va a esconder Ahora Aquí son 45 días más Ahora La casa de juda Piensa Que son Anótenlo Para que veas Que piensa La casa de juda También Piensa que son 30 días de duelo Y 15 De limpieza De toda Esa abominación Ahora Ellos están Mal Están bien Bueno Eso puede ser Pero de todas maneras Son 45 días Y la cuestión está En que la gente Va a esperar A que ya no oiga Bombazos Y entonces van a abrir Los bunkers Con el permiso De Yahweh Aleluya Y entonces va a salir La gente Y se vayan a encontrar Que llegó Mashiach Yashua A ellos no les tocará Ver todo eso Entonces pasará También gente De las naciones Vivas Al milenio Ellos no estarán Escondidos En los bunkers En Israel Pero pasarán Vivos Al milenio Ahora Cuando dice Y tú Irás El 13 Hasta el fin Y reposarás Y te levantarás Para recibir tu herencia Tu heredad Al fin de los días Anoten Anoten Reposar Lógico La muerte No Daniel murió Te levantarás Resurrección No reencarnación Cabalística No Nunca se habla eso En la Tanaj Te levantarás A ver Porque no dicen Que Daniel Reencarnó ¿Verdad? Te levantarás Resucitará ¿Cuándo? Al fin de los días El toque De Shofar Y cuando dice Recibirás Tu heredad Se refiere A las coronas Y los galardones Y ese tema De coronas Y galardones Está ya desde hace Un par de años En la página Agosoypaz.mx Amados Agim Les invito A que los escuchen Espero que haya quedado claro Lo de los 30 días Y lo de los 45 días Los que tengan dudas Se acercan a los Akenim Para que les aclaren más Pero yo estoy seguro Que si tú te pones a leer Tu Tanaj Y escuchar el audio O ver el video Ah, sí, sí Ya quedó claro No hay ningún problema Ya quedó claro Aleluya Ahora Hasta aquí termina El libro del profeta Daniel Entonces Fíjate que hermoso Aquí que Yahweh Le está diciendo A un Kadosh Tú te levantarás Vas a ir a reposar Pero te vas a levantar Y vas a recibir Tu heredad Ahora ¿Qué heredad le tocaba A Daniel? Vida eterna Le toca vida eterna Él va a resucitar Al toque del shofar Y los que Si es que morimos Vamos a resucitar juntos Y si es que estamos vivos Entonces el Eterno Por su inmensa reje Vendrá por nosotros De estos temas Aquí Hasta aquí terminamos El libro de Daniel Pero de estos temas Permítame después Profundizar más Sobre esto Porque hay muchas dudas Y en la medida de lo posible De lo que sabemos Que el Eterno Nos vaya dando Más jokmá Para recibir más De su verdad Abba a Kadosh Beshen Gado Yashu HaMashiach Toda Gavá Abba a Kadosh Porque hemos terminado El libro de Daniel Te damos toda Gavá Porque tú eres bueno Y tú rajen para siempre Y todos decimos Hazá, Hazá Vení, Hazé Esfuérzate Y sigue adelante Bendito es el Abba a Kadosh Aplausos 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 Gracias por ver el video.